¡Hola! ¡Yo soy Pispín! ¡Y este es mi espacio! En la cápsula pasada nos quedamos con una pregunta que decía Cien amigas tengo paradas sobre una tabla Si no las tocas, no te dice nada ¿Qué es? Piénsalo, piénsalo No lo sabes, pues el pía Y bueno, el día de hoy les tengo una sorpresa muy bonita Quiero platicarles que en días pasados, aquí en la ciudad de San Juan de los Lagos Se dio el evento Payasos Unidos por la Paz Un congreso en el cual nos juntamos más de 300 payasos Y hubo fiesta, hubo alegría, hubo algarabía y hubo mucha, mucha, mucha diversión Y claro, con el tema de la paz El día de hoy quiero compartirles algo muy especial Van a escuchar una voz muy conocida Nada más ni nada menos que de un amigo, Gaspar Enayne Capulina Y les vamos a poner imágenes de este evento que sucedió aquí en San Juan Tuve el orgullo de ser uno de los organizadores Y pues bueno, fue una respuesta increíble ¿Quieren verlo? ¡Vamos! Hola, hola, muy buenas tardes Soy el payaso Chistosín directamente desde Querétaro Visitando San Juan de los Lagos Por los organizadores aquí En la segunda convivencia, tercera convivencia De payasos y payasadas unidos por la paz Y aquí en San Juan de los Lagos El milagro de sonreír ¿Por qué hay que sonreír? Porque el que no sonríe Contamina Y ya estamos hartos de tanta contaminación Vean, la década de los 230 Aún no me ha dejado Desde que ya saben quién, para qué les digo Es un secreto Mira un saludo para mis amigos de San Juan TV Claro, www.sanjuantv.mx Un saludo desde Querétaro ¡Woo! Ya, por favor Se ríen ustedes, ¿verdad? Todo mundo se ríe Todo mundo se ríe de lo que le pasa a los otros Sin ponerse a pensar ¿Qué problema tendrá? En este triste carnaval del mundo Todos tenemos una alegre máscara El rico quiere parecer dichoso Y el pobre trata de ocultar sus lágrimas Mas en la noche, cuando el acto cesa Y la cortina del silencio baja Para quitarnos esta máscara El espejo nos muestra la triste desnudez El alma Que somos en la vida Somos actores Pobres actores del eterno drama Sin quererlo venimos a la escena Sin quererlo salimos a la farsa Mas debo de seguir en la comedia Y alegrar a la gente Alegrar a la gente con mi máscara Ríe, payaso Ríe, payaso Aunque tu llanto corra Ríe, payaso Aunque te duele el alma A todos nuestros amigos de San Juan de los Rebos Gracias por recibirnos Espero y les haya gustado esta cápsula La hicimos con mucho cariño para ti Y bueno, de antemano quiero agradecer Y dar una felicitación a esta mi casa San Juan TV Ya que estuvieron al pendiente de todas las transmisiones Y todo lo que se hizo en este evento de payasos Muchas gracias Bueno, vámonos con la pregunta del día de hoy ¿Qué dice? Adentro no hay quien me alcance Pero si salgo, sufro un percance ¿Qué es? Piénsalo No lo sabes En la próxima cápsula te la digo Yo soy Pispín ¡Nos vemos!